¡Hola Villartista! En este vídeo vamos a ver las reglas oficiales de bola 8 y algunas normas que también se utilizan en el VAR, pero que no son oficiales. ¡Empezamos! ¿Cómo colocar el triángulo en bola 8? El triángulo se compone de 15 bolas, 7 lisas, 7 rayadas y la bola negra, la 8, la más importante. La primera bola del triángulo debe estar sobre la línea del segundo diamante, la negra debe colocarse en el medio de la tercera fila de bolas y en las dos esquinas inferiores tiene que haber una bola de cada grupo, una lisa y una rayada. El resto de bolas pueden colocarse en cualquier orden. En bola 8 gana la partida el primer jugador que consiga meter las 7 bolas de su grupo que haya elegido, ya sean lisas o rayadas, y al final la negra. Para determinar qué jugador empieza sacando, se realiza un tiro de punteo o aproximación a banda. Los dos jugadores han de tirar una bola directamente sobre la banda corta y procurar que, al volver, la bola quede lo más pegada posible a la otra banda corta. El jugador que consigue acercarla más empieza sacando. Saque o salida. El saque en bola 8 se realiza desde la zona de cabaña. El jugador puede colocar la blanca en cualquier punto del rectángulo, sin salirse de él, para ejecutar su saque. Para que el saque sea válido, 4 o más bolas han de tocar banda después del golpeo. Para continuar con la tirada, debes meter al menos una bola de saque, si no pierdes el turno. El primer tiro después del saque es libre. Puedes elegir cualquier grupo de bolas. Aunque hayas metido una rayada de saque, podrías elegir lisas, si consideras que están mejor posicionadas. En este primer tiro también sería posible tocar primero una bola rayada y meter una lisa, siempre y cuando hayas nominado esa bola lisa. En las normas de VAR, es habitual que, si un jugador mete, por ejemplo, una rayada de saque, luego tenga que seguir tirando a las rayadas, que ese sea su grupo. Pero esto no es así en reglas oficiales, como ya hemos visto. ¿Y qué pasa si meto la bola 8 de saque? En algunas regiones, meter la negra de saque supone ganar directamente la partida. De hecho, ya hicimos un vídeo en el que os expliqué el truco para meter la bola 8 de saque muy fácilmente. Échale un vistazo al vídeo, te lo dejo por aquí y en la descripción. Aunque esta regla sí funciona en algunas regiones y, sobre todo, en los bares, no es una regla oficial. Por tanto, la norma oficial de bola 8 indica que meter la negra de saque no significa ganar la partida. Simplemente, el jugador que ha sacado tiene la opción de o bien reponer la bola 8 en el punto de mosca o bien volver a sacar. Nominar la tronera. En las reglas de bola 8 oficial, es necesario anunciar en voz alta la bola que vas a jugar y en qué tronera quieres meterla. Si es muy evidente, no es necesario nominarla cada vez. Si metes una bola por fortuna, perderías el turno. Esos tiros de suerte no serían válidos en las normas oficiales de bola 8. Sí serían válidos en las normas de VAR, donde meter cualquier bola, aunque sea de chiripa, también vale. Faltas y bola en mano. Cualquiera de las siguientes acciones son consideradas falta en bola 8, pérdida de turno y bola en mano para el rival. Luego veremos qué es esto de la bola en mano. Sería falta no tocar banda después de bola. Tocar primero una bola del contrario o la negra. Sacar la blanca de la mesa. Golpear la blanca varias veces seguidas con el taco. Tirar sin al menos un pie en el suelo. Sacar una bola de la mesa. Es bola en mano y la bola que salió no se repone, se queda dentro. O también sería falta meter la blanca de saque. En este caso, la bola en mano es desde la zona de cabaña. Cuando hago falta, ¿son dos tiros? Pues no. Si tu rival cuela la blanca o comete alguna de las faltas anteriores, tendrías bola en mano. Eso significa que puedes colocar la blanca donde tú quieras y realizar un único tiro. La regla de los dos tiros es una norma popular que se estila en algunos bares, pero la normativa oficial de bola 8 solo contempla la bola en mano y un solo tiro. Pérdida de la partida. Cuidado con las siguientes acciones porque supondrían perder la partida inmediatamente. Meter la bola 8 en una tronera equivocada. Meter la bola 8 antes de hora, cuando todavía te quedan bolas de tu grupo sobre la mesa. Meter la bola 8 y hacer falta, o sea, meter la blanca o tocar otra bola en ese mismo tiro de la bola 8. O también sería pérdida de la partida sacar la bola 8 de la mesa. ¿A qué tronera tiene que ir la negra? En las normas de VAR, la negra debe colarse en la tronera opuesta a la última bola. Por ejemplo, si metiste la última bola en una esquina, la negra tendría que ir a la esquina opuesta. Pero aquí nos interesan las reglas oficiales. Y en este caso, la negra sigue el mismo patrón que el resto de bolas. Puedes meterla libremente en cualquier tronera, siempre y cuando la hayas nominado anteriormente. Tiros de salto. Los jump shots o tiros de salto están permitidos en cualquier juego de billar americano, también en bola 8, siempre y cuando se realicen con el taco inclinado. No sería válido hacer saltar la blanca golpeándola en la parte baja de la misma. Y hasta aquí las reglas más importantes de bola 8. Espero que te sirvan para hacer tus partidas con amigos o en competición. Si tienes cualquier otra duda sobre las reglas, déjamela en los comentarios. Y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo, Villartista. ¡Gracias!